Música Saludos, a la red de la sala y se publicó una emisión que era un ciclo de activación social, fuerza, con el objetivo de intentar que este curso político, que prácticamente está iniciado en las elecciones del 25 de septiembre, sea un curso, si no inclusivo, que al menos es lo que nos ayude a avanzar en el respeto, en la defensa de los derechos de las personas presas y también de sus familias, del colectivo familiar. Para ello, lo que he hecho sale es poner en manos de la sociedad vasca unir la camienta a un instrumento, bajo la definición Sabat-Chentut, yo denuncio, y cuyo objetivo es lograr una mayor implicación de la sociedad en su conjunto, pero también un mayor compromiso de los partidos políticos vascos y de las elecciones vascas. Relacionado con ello, hoy queremos dar un paso más del partido de hoy y de hoy. El 15 de octubre, nosotros queríamos a la sociedad que se movilice, que el sábado, mediante su participación en la manifestación que va a partir del boulevard, el 15 de octubre, el sábado, es el 17 de octubre. Es una manifestación que se quita en el boulevard, que termina en el boulevard, y con lo que da el tipo de autostia. Queremos que se llenen las calles de autostia, que ese Sabat-Chentut, que ese yo del buio, se escuche el conjunto del país, pero que fundamentalmente se escuche en Madrid y en París, que nos oigan, que nos sientan, porque no queremos que las cosas sigan como hasta ahora y no queremos tampoco sobrevenir, por lo menos en nuestro silencio y con extrañación, el que se puede olvidar de presos vascos, que en estos momentos padecen graves enfermedades, en algunos casos inculantes. La legislación española permite, entre otras muchas cosas que no se practican, permite la presión atribuada, por razones humanitarias, en los casos de presos, con enfermedades muy grandes, e incluso con enfermedades también, en algunos casos de ellos, inculantes. Por lo tanto, no estamos pidiendo nada que no esté en la legislación interna española ni tampoco en la normativa del gobierno. Estamos pidiendo que se cumpla la ley y, además, que se haga con humanidad. Este es un derecho que está reconocido en los diferentes pactos respecto a los gobiernos internacionales. Este es un derecho que, incluso, está reconocido por la propia Organización de Naciones Unidas, el 27 de diciembre del año 2015, y también está reconocido en las llamadas reglas humanitarias. Por lo tanto, es un derecho de aplicación, cuando menos, y no diríamos universal, cuando menos es de aplicación europea en el marco europeo, y es un derecho que obliga también al Estado español a cumplir esta normativa. Y la pregunta que nos hacemos, como decía también, es si tan difícil es que un gobierno aplique su propia ley, y si tan complicado y tan difícil es que un gobierno analice la situación de cada uno de estos 100 presos, por los cuales pedimos que la sociedad basca se publice el día 15 de octubre, y que desde ese análisis se haga de cada uno de estos 100 presos, desde una visión de legalidad y también de defensa de los derechos humanos, se busca la fórmula que permita esa prisión atenuada y subvencilio a los que nos estamos refiriendo, para que puedan ser tratados por sus enfermedades fuera de los nombres de la prisión. Como hemos transmitido en otras ocasiones, esta política pertenciaria, que no solo se aplica en el ámbito del alejamiento de los presos y presas, sino también que se aplica en el mantenimiento de estos presos enfermos en prisión, solo puede responder no a la lógica, sino a la ecológica del odio y de la obligación. Y con odio a nuestra sociedad, es imposible que pueda avanzar hacia un escenario de verdadera paz y de promedio. Están haciendo todo lo contrario de lo que hemos visto en estos días, que se está haciendo en Cartagena de Indias en Colombia. Y ahí se está viendo que cuando viene la voluntad política de avanzar, se logra la resolución. Por el contrario, estamos viendo como el gobierno español ha ido a Cartagena de Indias, como el rey en mérito ha ido a Cartagena de Indias, como algunos dirigentes de partidos políticos han ido a Cartagena de Indias y aplauden los acuerdos de paz entre el gobierno colombiano en la América de las FARC y, en cambio, aplauden allí lo que se ha hecho fruto de la voluntad política y niegan hacer lo mismo en su propia casa, que sigue existiendo un problema irresuelto. Es un problema, un progreso de paz absolutamente pátrico. Por todo ello, el próximo día de octubre nos van a oír, nos van a sentir, porque cambiar ese escenario de recuperación de derechos y, por otro, la resolución es una prioridad para la red que sale y creemos que también lo es la inmensa mayoría de la sociedad paz. Al margen de ideologías políticas y de asociaciones partidistas, porque al margen de las ideologías políticas hay un parágrafo común, hay un elemento común, hay una bandera común, que es la defensa de los derechos humanos, que eso tiene que estar al margen de los posicionamientos partidistas de todos y cada uno de las entidades. Esta es la ley que también, que nosotros también hemos querido transmitir, en los últimos 15 días, las operaciones que hemos tenido con los partidos políticos básicos, con representación parlamentaria, con toda esa excepción del Partido Popular, que en principio ha considerado que no debería haberse con nosotros. A resto de los partidos, aquí era el conjunto de la política de los políticos políticos, les hemos presentado esa herramienta, esa H2, ese yo denuncio, y junto a ello les hemos pedido algo que nos parece que es sencillo, que no es difícil, aunque en política parece que es cada vez más complicado, porque es que aparte de sus diferencias en un elemento tan importante como es la defensa de los derechos de las personas presas, la defensa de los derechos humanos, y que aparcando esas diferencias acompañen a la sociedad en la defensa de los derechos humanos, y que este es un planteamiento que tiene su planteamiento de mínimos que puede ser aprobado fundamentalmente de todos aquellos que vivimos en una sociedad democrática y no puede permitirse la obligación de derechos que todos están practicando día a día. Lo que sí podemos adelantar es que nuestra evaluación inicial de esta primera reunión de contactos con los partidos políticos es una evaluación esperantosa. Todo en el que hemos realizado las reuniones. La respectividad, sin duda la respectividad de los nosotros, puede cambiar el ritmo, más o menos. Pero también incluso la sintonía que ha habido entre los diferentes partidos políticos, de nuestra red organizada ante la propuesta que después hemos venido transmitiendo, apuntarla hacia una dirección, como menos, de esperanza. Aunque no hemos hecho más que iniciar un camino, lo que sí podemos dar palabras es que lo hemos hecho con ilusión. Esperamos que en próximos encuentros que se tienen que producir, desde aquí a 30 días más o menos, podamos ir completando más los pasos que teníamos que quedar. Y de ello, por supuesto, que les tendremos también a ustedes informados. Una cosa es, entre otras cosas, en cierto caso, distrito, y otra cosa es el ocultismo. Por lo tanto, nosotros, según vayamos dando estos pasos, acordaremos ustedes la información precisa. Mientras tanto, la obligación de esa es seguir trabajando. Porque, como también decía, decía que nos espera, bueno, si imaginan un escenario de 66 parlamentarios de los 75, es decir, los departamentos de la Comunidad Autónoma, llegasen a aportar una hoja de ruta de mínimos en esta materia, la cual es la red de la SAC está trabajando. Pues bien, nosotros creemos que sí, eso es posible, que ese escenario, sin duda, es posible que es un escenario abundable, siempre y cuando haya la voluntad política para hacer. Desde el SAC tenemos esa voluntad. Vamos a seguir trabajando con ello. Y la voluntad, en este caso, de cara a la votatoria del 20 de octubre, se centra, fundamentalmente, en traer a estos presos gravemente enfermos a sus casas, que puedan ser tratados fuera de la prisión. Es también la voluntad de terminar con la política de alejamiento, con la política de extensión, y con esas legislaciones excepcionales que estamos publicando hasta cadenas perpetuas, y cubiertas hasta el último proceso de presos y crisis. Así lo vamos a hacer el 20 de octubre, en las calles de Orastía. Vamos a armar esa bandera, donde tenemos que ser una bandera común todos y todas las federales, que es la bandera de los derechos humanos, en forma también, pero acusatorio, ese sabatxe del 20, ese tío del 20. Por tanto, sabatxe aquí, tío del 20, y indicamos a la sentencia de Orastía a que siga una, que es algo que se veía, por un fin, que es una objetiva absolutamente, cuando menos, que debe ser, o que debe abarcar algo dentro de la sociedad. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!